Este día se dio a conocer la información, el INEGI da a conocer la información del desempleo en mayo en nuestro país. El desempleo en mayo se queda en 3.5%, el dato es similar al mes pasado en abril, 3.5% de la población económicamente activa en nuestro país está sin chamba, sin empleo. Esto da a conocer el INEGI y este cuadro que les invito a que consulten nos da otro dato, las cifras estacionalizadas, dice del primer trimestre de 2019 del INEGI. Dice que efectivamente la tasa de desocupación es 3.5%, pero los otros datos son aún más interesantes porque la tasa de subocupación, o sea, los que tienen la subocupación, pues es una chambita, ¿no? O sea, ¿qué puede ser una persona subocupada? Un limpiadillos, por ejemplo, es una persona subocupada. No es un empleo formal, pero obtiene un ingreso, ¿sí? 6.9%. Ahora, más todavía. La tasa de informalidad laboral, la tasa de informalidad laboral respecto a la población económicamente activa, 56.9%. Fíjense nada más, más de la mitad de la gente que genera economía en este país, más de la mitad está en economía informal, ¿eh? Lo cual nos habla, pues, del tamaño, del reto que tenemos, ¿no? Porque, pues, son personas que están en la informalidad, que no tienen ninguna prestación, que no generan ningún fondo de ahorro para el retiro, que no tienen acceso a los servicios de salud, ¿no? A algunos les va muy bien, les va muy bien porque, pues, además no pagan impuestos porque todo lo hacen en efectivo, tianguis, comercios, etcétera. Este, y a otros no les va tan bien, porque un puesto de tamales o un puesto de tortas es una chamba informal, es la informalidad. Y de esto hay el 56.9% de la población. ¿Qué dato, no? Bueno, pues, entonces, y esto contrasta con un dato que la semana pasada fue muy polémico, aquí lo recordarán, lo abordamos, que es el empleo formal. Igual que discutió y peleó fuerte el presidente López Obrador porque él decía, cuenten a las becas como empleo formal. Y, pues, estuvo que salir director del IMSS y decir, no, no puedo contar como empleo formal. Entonces, el dato de la generación de empleo formal de mayo pasado fue de 303.545 empleos, ¿no? Así andan los datos de empleo. Ahora, si vamos sumando las cosas y los eventos, la gente que se está quedando desempleada en gobierno, la gente que se quedó desempleada, que trabajaba para alguna empresa, que le trabajaba al gobierno, les voy a poner un caso concreto, todos los que trabajaban en la construcción del aeropuerto en Texcoco se quedaron sin chamba. Así, vámonos, de un día para otro, sin chamba. Les dijeron, les vamos a dar chamba en Santa Lucía. Pues, Santa Lucía no ha empezado, tiene broncas legales. Bueno, y entonces esto va minando, va pegando, por supuesto, en la imagen y la aceptación y los comentarios del desempeño del presidente. Ya vimos cómo va la encuesta en Twitter y en Facebook que lanzamos a un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pues, sigue teniendo comentarios favorables. Revisamos el tracking poll que hace Consulta Mitowski para el economista. Recuerden que el tracking poll que hace Consulta Mitowski para el economista es un seguimiento diario. Por ejemplo, reporta que ayer el presidente traía una aceptación de 61.4 y hoy ya amaneció con una aceptación del 61.1. Sigue alto, sigue alto todavía el presidente. Está en los 60 de aprobación. Tenía, el asunto es que en junio, el 17 de junio, traía 62.7 y ahora trae 61.1. O sea, viene bajando, viene bajando consistentemente. Y la desaprobación que estaba en 37% el 17 de junio, está en 37.6%, ¿no? Pues es cuando se entra a esos terrenos ahí de cuestionamiento. El tema del empleo es uno. El tema del trato migratorio, de las crisis migratorias, de estas imágenes que ayer vimos, pues no le van bien a la imagen presidencial, evidentemente. Ahora, ¿qué piensa el presidente de estos números? ¿Ha dicho el presidente qué piensa? Sí, esta mañana lo dijo. Esta mañana el presidente habló de lo que a él le importa, de lo que a él sí le importa, y digamos cómo asume las críticas que se le hacen en los medios, en las redes. Esto dijo el presidente. Entonces ahora se me cuestiona. Dice, no le importa la cultura, no le importa la ciencia, no le importa el deporte, no le importan las matemáticas. Todo eso me importa, me importa mucho, pero también me importa el que no haya corrupción, me importa que el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le llegue a la gente que más lo necesita, me importa que tengan becas los pobres, los discapacitados, que haya medicinas en los centros de salud, me importa ayudar al desposeído, al humilde, al que lo necesita, porque esa es la verdadera función del gobierno. Entonces, la austeridad es un asunto de principios, no es una cuestión administrativa. Bien, pues eso es lo que piensa el presidente Andrés Manuel López Obrador de este tema. O sea, sí está pendiente, sí acusa de recibo de las críticas, por supuesto que sí, pero dice, a mí lo que me importa es esto. Y entonces se va orientando, ¿no? Finalmente, hacia dónde se mueve el presidente y a partir de qué se mueve el presidente, de ese discurso y ese tema con la gente y lo que le tiene en todo caso sin cuidado, que es lo que se diga de la macroeconomía, de las calificadoras, etc. Ahí está el punto de quiebre, ¿no? Entre una administración y entre el estilo de administración que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador.